Esta promo para el Día del Padre, papá siempre le dice lo mejor realmente, siempre acierta con sus regalos, entonces vamos con esa temática, ¿verdad? Y todas las compras que realicen nuestros clientes, desde hoy hasta el día domingo, va a tener 20% de descuento pagando con las tarjetas de crédito de E-Rower. Esta promo tiene una cobertura a nivel país, en todos los comercios y en todas las compras que realicen nuestros tarjetas de bienes. Ahora, qué importante justamente lanzar esta promoción en estas fechas donde todos buscan un regalo y qué mejor merecimiento para papá, ¿no? Entonces, hay infinidades de comercios también adheridos a justamente esta promoción, pero utilizando la tarjeta de crédito en cualquiera de esos comercios, ¿ya acceden inmediatamente a este beneficio? Totalmente, así como decís, es una manera también nuestra de mimar a nuestros clientes, ¿verdad? De hacer este tipo de promociones para ellos, para que aprovechen más en estas fechas súper especiales, ¿verdad? Y a nivel de este país tienen más de 16.000 comercios adheridos, ¿verdad? Es una red demasiado amplia de comercios que están habilitadas en todos los rubros, ¿verdad? En todos los rubros, aplica esta promoción para exactamente todos los rubros, ¿verdad? En cualquier compra, como te dije, que pueden hacer, van a acceder al 20% de descuento, reitero, en su extracto, ¿verdad? Y en algunos comercios que están adheridos, tanto aquí en la ciudad de Encarnación como también en la ciudad de Asunción, van a tener cuotas sin intereses, ¿verdad? Pueden enterarse de eso a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, www.crediro.com.pi, donde van a encontrar los comercios que están adheridos con beneficios de cuotas sin intereses. ¿Hasta cuándo se extiende esta promoción? Sería hoy viernes, sábado y domingo. Son tres días de promo full donde todos pueden aprovechar para hacerle ese regalo a papá o como nosotros estamos incentivando realmente que le den la oportunidad de elegir, ¿verdad? Entonces, quién más, quién menos va a elegir el regalo correcto. Ahora, para aquellos que todavía no son parte de la familia Crediro, ¿cómo tienen que hacer para obtener una tarjeta rápido? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el proceso para obtener justamente y ser cliente de Crediro? Es súper rápido, súper ágil. Pueden hacer su solicitud vía medios digitales que tenemos habilitados, ¿verdad? Vía WhatsApp al 0983-102-700 o vía página web en el www.crediro.com.pi. Pueden enviarnos copia de cédula y comprobante de ingreso. Solamente eso es un requisito y tienen una respuesta inmediata y oportuna. Y en caso de las personas que quieran venir y charlar personalmente, ¿en dónde estamos ubicados, Juan? Nos encuentran acá en nuestra casa matriz, sobre Ruta 1, ¿verdad? Casi Ángeles de Zamudio. Estamos en el edificio Radio Parque y en Asunción estamos con dos sucursales. Pueden encontrarnos en 25 de mayo y caballero, en la zona del centro. Y después en la zona de la Avenida España, nos encuentran en España casi Brasil, pero estamos en el Super Seiya.